Este Pona rendirá homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con un concierto de la Banda Municipal de Música. El consistorio quiere reconocer la labor desarrollada frente a la pandemia. Este concierto tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio a las 9 de la noche en la ubicación de siempre en la Plaza del Reloj. Se trata del primero del nuevo ciclo de conciertos de verano de la Banda Municipal de Música que este año celebra su 80 aniversario y que se encuentra bajo la dirección titular y artística del maestro José Antonio López Camacho. Abrimos nuestro primer concierto de temporada de verano, en esta ocasión celebrando nuestro 80 aniversario, un año muy singular por la efeméride que cumplimos y muy particular por todo lo que estamos sufriendo. Y entonces este primer concierto le vamos a abrir con un homenaje a los caídos por la pandemia, va a ser rendirle honores a todos los conciadanos y compañeros que han muerto con el tema de la pandemia del virus COVID-19 y luego la segunda parte del concierto va a estar dedicada a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El primer concierto estará dedicado a la música militar española, en homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la lucha contra la pandemia del COVID-19. Es un concierto de marchas militares donde podemos oír las típicas marchas militares clásicas, hemos hecho una selección de todas las clásicas y además aportamos marchas nuevas como por ejemplo hay una obra dedicada a la Legión que es una fantasía sobre el motivo legionario y es muy bonita y no se ha tocado, prácticamente no se conoce en España y esa obra está dedicada también por hacerle un guiño a la Legión Española que cumple su centenario, este año 2020 cumple el centenario. A este primer concierto le seguirán noches temáticas dedicadas a los clásicos infantiles, recuperación del repertorio bandístico español, zarzuela, música popular moderna, clásicos populares y grandes musicales y bandas sonoras. Hasta el 30 de agosto más de medio centenar de obras serán interpretadas en las siete actuaciones gratuitas que se incluyen en este ciclo de conciertos monográficos de la Banda Municipal de Música. Tenemos siete conciertos, nueve de la noche, entrada libre, hasta ocupa todo el recinto que se va a acotar para los conciertos y vamos a intentar hacer lo que teníamos programado, digo intentar porque acabamos hace dos semanas que hemos de nuevo establecido los ensayos presenciales, aunque hemos estado trabajando en casa pero no es lo mismo cada uno, estudiar individualmente y ahora hay que hacer conjunto, entonces en dos semanas hemos hecho el trabajo de cuatro meses. El origen de la Banda Municipal de Música de Estepona data de 1940, actuando desde entonces de forma ininterrumpida, lo que la convierte en una de las formaciones bandísticas más antiguas de España.